En esta profesión, en la nuestra, se aprende caminando, se aprende andando. Entonces lo que hicimos, esta de la profesional, es que por la mañana estén en la tele o en la radio y por la tarde estén en el máster. Entonces de esta manera trabajan con material fresco y los alumnos prácticamente forman su propia redacción. Yo principalmente en el máster valoraba una cosa del profesorado y era que no estaba vinculado a una cadena o a una emisora. Al final aquí había profesionales de todas las cadenas y de todas las emisoras de radio y también de medios online y también escritos. Entonces al final era una forma de conocer a mucha gente dentro del entorno. Estoy pensando en Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Josep Pedrerol, Matías Prats, padre, el hijo es profesor, el padre viene un viernes al año. Pues son profesionales que llevan a lo mejor 40 años en el sector, que aunque los alumnos ni habían nacido, pero son referentes para todo el mundo. Que hasta para los alumnos mola llegar a casa y decir mamá, hoy vino Matías Prats y los padres dicen que bien, que como mola el máster. Todas esas personas forman parte de redacciones a las que tú en un futuro podías acceder. Y solo puedes acceder porque no es que los conozcas, sino que te están viendo trabajar aquí. Lo que hacemos es preparar a los alumnos para que cuando lleguen las prácticas rindan desde el día uno. No que estén pensando los primeros días dónde me coloco, con quién tengo que hablar. Todos los alumnos ya se sienten periodistas y cuando llegan a una redacción lo comprenden, o sea, se sienten un poco como en casa. No es alguien que te explica la profesión desde fuera un poco a años vista, sino que te explica lo que está ocurriendo y lo que ellos hacen, o lo que han hecho hace dos años, por ejemplo. Lo que hemos intentado también y que estamos consiguiendo es no casarnos con nadie. Aquí puedes ir a la COPE, puedes ir a la SER, puedes ir a la SEXTA, puedes ir a 4, puedes ir a Movistar, puedes ir a LAS, puedes ir al Marca o puedes ir a prácticamente cualquier medio de este país. Y esa transversalidad yo creo que es interesante para los chavales porque son profesionales más completos. Para mí fue importante cómo los profesores, en este caso los directores, los tres directores, ven cualidades en ti y un poco te acercan a unas prácticas u a otras. Eso para mí es esencial porque es verdad que es cierto que hay una oferta enorme de prácticas, pero como que ellos van buscando el perfil en el que tú puedas rendir bien y que allí puedan ver al máximo tus cualidades. Entonces eso permite que los alumnos prácticamente tengan unas prácticas garantizadas, que yo creo que es algo muy interesante. Es cierto que fuera del entorno laboral es curioso como luego nos solemos juntar todos los ex de Villanueva y la verdad que es bastante, no curioso, sino también de una forma agradable. Es decir, compartes anécdotas que más o menos todos tenemos en común y supongo también perspectivas laborales porque muchas veces hablamos de dónde está cada uno, de qué hace, a quién conoce, en qué sitios ha estado, dónde ha podido hacer las prácticas, luego dónde ha cambiado al final. Yo creo que es un mix bastante curioso pero muy bueno.